en un vídeo anterior vimos cómo utilizar la función milis para evitar el uso de los delays la razón de utilizar esta función en vez de utilizar los delays es para evitar que el sistema se quede bloqueado procesando el delay ya que mientras arduino está esperando está contando ese delay no está atendiendo al resto de instrucciones y claro sí que lo que queremos es montar un sistema a tiempo real pues es necesario que esté procesando todo el tiempo y queremos que dispare algo al cabo de unos segundos y el uso de la función milis es la forma el problema viene dado cuando queremos que nuestra máquina se comporte de formas diferentes en función del momento en el que está y entonces aquí lo más útil es utilizar una técnica que llamamos las máquinas de estado lo que vamos a hacer ahora es una implementación muy poco ortodoxa y muy coloquial de una máquina de estado y lo vamos a hacer pues básicamente creando una variable que va a ser de tipo int que se va a llamar estado esta variable va a indicar en qué momento está el programa entonces en función de cuánto valga esta variable el programa se va a comportar de una forma o de otra pues lo primero que vamos a hacer es voy a setear el pin 2 como como un input le conectado un botón y después en el en el loop lo que vamos a hacer es establecer una máquina de estados con dos estados vale entonces fijaos una máquina de estados básicamente es un condicional donde en función de lo que vale estado va a realizar una acción u otra vale es decir en este caso si el estado vale 1 va a entrar en este apartado del if y va a hacer lo que le digamos aquí dentro y si el estado vale 0 va a entrar en este otro if y va a hacer lo que le digamos aquí dentro así que el programa queda como dividido en dos es como si hubiera dos programas dentro de uno el el arduino va a comportarse de una forma o de otra en función de lo que vale esta variable y así pues tantos estados como queramos entonces lo que deberíamos hacer es un buen diseño de cómo queremos que se comporte nuestra máquina es decir que qué es lo que tiene que hacer no cuántos estados tiene cómo se pasa de un estado a otro entonces yo por ejemplo lo que le vamos a hacer es que el estado 0 que es el estado inicial lo que va a hacer es un es un imprimir por la pantalla estado 0 para que me dije me diga que está en el en el estado 0 en el en el monitor cuando esté en el estado 1 vamos a decir que que imprima estado 1 y vamos a activar un pin que es el pin 13 como una salida vale entonces yo le voy a decir que cuando estoy en el estado 0 el el pin 13 va a estar parado vale y cuando estoy en el estado 1 el pin 13 está encendido hasta ahí bien el tema es como paso de un estado a otro pues muy sencillo yo voy a estar permanecer en el estado 0 hasta que la lectura de el pulsador que tengo conectado en el pin 2 sea positiva es decir voy a hacer una variable voy a voy a leer el el valor del pulsador no digital ruiz el pin 2 voy a leer ese pulsador y entonces si resulta que este pulsador es 0 es decir está pulsado si está pulsado lo que quiero es cambiar la variable de estado a 1 es decir que el programa va a estar todo el tiempo con el de 13 apagado y en estado 0 hasta que pulse el botón entonces en el momento que pulso el botón la variable estado cambia 1 entonces la próxima vez se ejecuta el loop a todo este trozo de código no le hace caso y viene a ejecutar este otro trozo de código y este estado 1 aunque pulse el botón se va a quedar en estado 1 porque fijaos que aquí no estoy leyendo la pulsación del botón vale entonces que voy a hacer pues voy a hacer que el estado 1 vuelva a ser el estado 0 de forma automática cuando pasan dos segundos y esto como lo hago pues voy a hacer una variable que se llame tiempo cuando paso al estado 1 le digo que tiempo va a guardar cuánto vale milis acordaos que milis guarda cuántos milisegundos han pasado desde que se empezó a ejecutar el programa es decir guardo hago como una captura de en qué momento estoy y entonces aquí dentro de estado 1 le voy a decir que me vaya comprobando si ha pasado han pasado dos segundos entonces a la que hayan pasado dos segundos de forma automática le digo que el estado vuelva a ser cero es decir revisamos yo tengo dos estados mi programa se va a comportar o bien de esta forma o bien de esta forma nunca de las dos al mismo tiempo cuando empezamos empezamos en un estado cero por lo tanto va a hacer esto de aquí y esto de aquí que va a hacer pues apagarme el led vale y leer el pulsador si el pulsador está pulsado va a hacer esto de aquí si no está pulsado estaría todo el tiempo aquí dentro en el momento que el pulsador se pulsa el pulsador cambia de estado pasa al estado 1 y me guarda en qué momento estoy entonces como estado es 1 en a partir de este momento que he pulsado el pulsador empieza a ejecutarse esto de aquí todo el tiempo es decir que me va a imprimir estado 1 en la pantalla y el led lo va a poner a height lo va a poner a activo y estaré todo el tiempo aquí todo el tiempo aquí hasta que los milisegundos menos el tiempo es decir esta marca que tuve aquí sea más grande que 2000 eso quiere decir que han pasado dos segundos desde que hice el cambio de estado entonces si han pasado dos segundos desde que hice el cambio de estado pues de forma automática vuelvo al estado cero así que a efectos prácticos lo que vamos a tener es lo que vamos a tener es una máquina con dos estados el primer estado cambia al segundo estado cuando se pulsa el botón y el segundo estado vuelve al primero cuando han pasado dos segundos entonces fijaos como estoy en estado cero estoy en estado de cero todo el tiempo vale excepto cuando pulso el botón cuando pulso el botón pasa estado 1 y al pasar dos segundos vuelve otra vez al estado cero bien pues esta es la implementación sencilla y poco ortodoxa de una máquina de estados podemos hacerlo un poco más elegante si sustituimos los los sips por la instrucción switch que es una instrucción que también se utiliza para para condicionales y es muy útil en el caso de la implementación de una máquina de estados el switch funciona de la siguiente manera le pongo switch y le pongo la variable y entonces le digo caso de que el estado sea cero y le digo todo lo que quiero que haga cuando el estado es cero y al final acabo con un break y después le digo case 12 puntos y todo lo que quiero que haga cuando el estado es uno y acabo con un break y esto sustituiría al formato que hemos hecho antes con dos sips vale pero con esta instrucción switch que para este caso es es perfecta yo los estados los he trabajado con números 0 1 2 3 pero utilizando de fines de aquí arriba podríamos definir los estados con con nombres es decir estado hay del estado activo estado dependiendo de lo que queramos hacer podemos definir nombres a los estados y podemos cambiarlos aquí una implementación de máquina de estado más compleja tendría funciones de entrada y de salida del estado pero esto lo vamos a dejar para otro momento